buenos días jóvenes estudiantes bienvenidos a la clase de español de cuarto año de décimo con el tema el grafitis y el cómics me presento por si algunos de ustedes se les ha olvidado de momento mi nombre edith aparicio y entonces le vamos a dar inicio a la clase de español y repito de cuarto año con el tema el grafitis y el cómics o las cómicas sí muchachos entonces para esto es importante hacer unas pequeñas preguntitas o que ustedes se pregunten en su mente y me puedan decir que es un cómics que entienden por un cómics que es un grafitis el concepto de cada uno de estos verdad es importante poderlos tener presentes saberlos distinguir para poder verdad esto hacer la diferencia y llegar a nuestro objetivo de la clase cuando ya hayamos determinado la participación también qué opinión tienen ustedes en cuanto a lo que son estas formas de manifestación por darle verdad una definición que muchas personas prácticas tengan en sus manos sus módulos y un bolígrafo o lápiz por si de momentos quieran anotar algo importante que siempre hagamos nuestras anotaciones las clases quedan grabadas el material las diapositivas que ya les voy a presentar también se les sube la plataforma pero es indispensable manejar y tener a mano siempre y en todo momento nuestro módulo de aprendizaje vamos entonces a presentarles las diapositivas con respecto al tema que ustedes van a tener en el día de hoy eh ah vamos aquí y tranquilo Muy bien, jóvenes, allí tienen, ¿verdad?, las diapositivas. El tema. El graffiti y el cómics. Graffiti es una modalidad de pintura libre realizada en espacios urbanos, ¿sí?, urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del imperio romano, los que son de carácter satírico o crítico. O sea, un poco fuerte o que tenían cierta verdad, un mensaje para criticar algo que en el momento las personas no lo tenían a bien. Aquí vemos una imagen de lo que es un grafitis. ¿Cuáles son las características? Es anónimo, espontáneo, público y efímero. Miren ustedes, ¿verdad? Anónimo, espontáneo, público. Anónimo, las personas prácticamente ellos no les ponen la firma de quien lo hizo. Espontáneo, se da en el momento. Las personas expresan de momento aquello que ellos quieren dejar plasmado. Y lo presentan en paredes, en lugares que pueden ser presenciados por todas las personas que de momento pasan o quieren llegar a verlo. El concepto es claro y no debe confundirse el arte del grafitis con el vandalismo. Es un arte, pero no se confunde con aquellas personas que de momento quieren llegar a rayar paredes, a rayar un monumento para causar algún daño. El grafitis forma parte de la cultura hip-hop. Es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa y limitada con fines de expresión y divulgación. Se caracteriza por ser un arte que no solo se limita a expresar los elementos léxicos y visuales que todos vemos. Aquí vemos, ¿verdad? Una imagen de un grafitis. Transporta consigo una serie de condiciones que el espectador es capaz de absorber mediante la visualización de este tipo de expresión artística. Cuando la persona observa este tipo de arte, ella va a hacer su propia conclusión, o sea, va a extraer, va a pasar por su mente. Se va a hacer una idea de lo que este artista quiso decir allí. Aquí vemos otra verdad. El cómic, o también llamado historia, ¿verdad? Contada a través de dibujos y textos. Cada cómic se divide en cuadros llamados viñetas. Ustedes pueden observar allí que está dividida, ¿verdad? En cuadros. A cada cuadro se le llama viñetas, ¿sí? Los diálogos se representan en globos de texto. Lo que la persona está hablando allí está presentado en un globo, ¿verdad? Ustedes ven allí las imágenes, ¿sí? Animadas allí y que están hablando, ¿verdad? En esos pequeños globos. ¿Cuáles son las características? Es colorido, busca distraer o entretener. Tiene un carácter narrativo, ¿verdad? Se cuenta. Tiene un código lingüístico y no lingüístico. Narrativo porque se narra. Lingüístico porque se habla, hay palabras. Y no lingüístico porque aparte de los pequeños párrafos que se escriben allí, también vemos señales, vemos gestos. Combina ambos, lo lingüístico y lo no lingüístico. Distrayendo o entreteniendo y también combinando los colores para llamar la atención. Elementos. Elementos. En el interior de las viñetas encontramos una serie de elementos característicos del cómic. Hay personajes, textos decorados, entre otros. Aquí tenemos una verdad de la famosa. Dice Spider-Man, el hombre araña. No pasan los años por ti, dar. Sí, sin tuteos, insectos. Yo no soy tu padre. Me gustó esa. Las viñetas. Las viñetas, los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración de la historia y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra, se considera que transcurrió un intérvalo de tiempo que puede ser largo, años, ¿verdad? Puede ser años o puede ser brevísimo, segundos, a conveniencia del autor. Esto lo determina el autor, la duración del tiempo. Ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversas naturalezas. De dibujos simples y caricaturescos. Hasta ilustraciones pseudo-fotográficas y de enorme realismo. Miren las que ustedes ven allí, ¿verdad? Que hay ilustraciones, caricaturas. ¡Qué hermosos! Globos de textos. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También se les conoce como fumetti o bocadillos. ¿Sí? Ahí ven, ¿verdad? Diversas formas. Y, como se le dice, ¿verdad? Yo siempre utilizo más el término bocadillo, pero también se le dice fumetti. Ahí tenemos un ejemplo de una conversación entre dos personas allí, ¿verdad? Dice, voy a leer los programas, ver los debates y revisar la trayectoria de los candidatos. Y tú, ¿cómo vas a decir estas elecciones? Siri, ¿a quién voy a votar? Se pregunta. Íconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituye su lenguaje para representar movimiento, emociones, etc. Este tipo de signos son convencionales. Hay que aprender qué significan. O sea, hay que saber distinguir qué quiere decir cada signo para poder comprender, ¿verdad? Pero constituyen un lenguaje bastante universal. Exito, una vertiente nipona heredera del manga y otra occidental y más tradicional. ¿Sí? Ahí se pone puff, squash, wow, oush. Todo esto hay que ir sabiéndolos, distinguir y aprendérselo para entonces poder interpretarlo también, ¿no? El bocadillo. ¿Qué es el bocadillo? Es el espacio donde se coloca el texto. Y vemos nuevamente, ¿verdad? Ejemplo anterior. En el mismo se ilustra, ¿verdad? Que es donde se coloca el bocadillo, donde se le va a colocar o donde se va a escribir el texto, el mensaje, lo que se quiere decir. La cartelera es la voz del narrador y su forma es rectangular. Bocadillos o globos para historietas. Ahí ven ustedes, ahí se les está mostrando, ¿verdad? Los modelos de los bocadillos o globos para las historietas. La onomatopeia es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Los pasos para elaborar una historieta son, en principio, simples pero metodicos. O sea, hay que seguirlo, ¿verdad? Como todo en la vida, hacerlo con maestría requerirá práctica, pero podemos ordenarlo en tres grandes momentos. El primero es la conceptualización. El primer paso, como siempre, es sentarse a pensar en qué queremos contar y cómo lo queremos contar, ¿verdad? Qué tipo de historieta queremos contar, con qué tipo de dibujos queremos contarla, cuáles y cómo serán los protagonistas y los antagonistas, y cuál es el guión a seguir. De todo se debe hacer boceto y practicar hasta dominar cada personaje. Cada uno de estas, ¿verdad? Paso que se va andando aquí dentro de la conceptualización. Es importante para poder llegar a hacer una historieta. Vamos con el siguiente. La creación. Una vez sepamos qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requerirá viñeta tras viñeta en una relación de dos o tres por página, mientras que una más vanguardista puede romper el flujo narrativo o emplear la página entera. Hecho eso, debemos añadir en cada viñeta la ilustración que deseamos, contar lo que ocurre. Allí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de manga. Al ladito tenemos cómics. Muy famosas las que tenemos al lado. A mí me encantan. Revisión. Una vez contada la historia, deberemos añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto de soporte, etc. Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. La revisión en todo momento es necesaria. ¿Estamos claros? Entonces podemos añadir texturas y otros aspectos más decorativos. Algunas historietas y novelas gráficas célebres son Garfield, Garfield, tira cómica creada por Jim Davis. Mouse, célebre novela gráfica en dos tomos de Art Spiegelman. Frank, historia dibujada por Jim Wardring. El Eternauta, creada por H.G. Western Hell y Francisco Solano López. X-Men, serie de historietas creadas por Stanley y Jack Kirby. Akira, manga creada y dibujada por el japonés Katsuhiro Otomo. La manga. Cuenta una historia por medio de dibujos y textos ordenados de manera secuencial. Es la palabra japonesa para decir más las historietas en general. ¿Cuáles son sus características? Se lee de derecha a izquierda. Osamu Tezuka, padre del manga moderno. Se dibujan de forma más realista algunos de los personajes u objetos. Kudomo manga, dirigido a niños pequeños. Shonen manga, dirigido a chicos adolescentes. Shonen manga, dirigido a hombres jóvenes y adultos. Shonen manga, dirigido a mujeres jóvenes y adultas. Para cada uno de estos, ¿verdad? Hay una clasificación, hay un hombre. Está hecho a blanco y negro. Es el producto de una sola persona que escribe los guiones y los ilustra. Narra historias de batallas entre criaturas con superpoderes o la vida cotidiana. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? En blanco y negro. Como le estaba mencionando. Muchas gracias por la atención a mi PowerPoint. Entonces, vamos a continuar acá, ¿verdad? Estos jóvenes estudiantes, en realidad el tema de la historieta, el cómic, ¿verdad? Que mencionábamos la onomatopeya, lo que es una manga, los conceptos, las características. Que no se debe confundir este arte con aquellas personas que de repente pretenden dañar, vandalizar y cambiar la totalidad de lo que se sabe entre lo que es el arte con lo que es ir con malas intenciones a la calle, rayándolos con mensajes inapropiados. Es un arte que es un arte que es un arte con el concepto, ¿verdad? Bien utilizado, deja buenos mensajes a las personas y también le dan una vistosidad. Necesito pues que ustedes vean el módulo. Allí tienen bien clara la información de lo que es cada uno de esos que se les explicó en la diapositiva, ¿verdad? Vemos lo que es el graffiti, la graffiti, los lemas, la letrina, la letrinalia y la historieta, ¿sí? Queda bien explicado en la diapositiva cuáles son, ¿verdad? Las formas en esos recuadros, los bocadillos o las viñetas, como se le llama a cada espacio, ¿sí? También donde se debe escribir la importancia de que en cada una de ellas se aplica tanto el lenguaje lingüístico como el no lingüístico, es decir, la palabra, como también aquel que combina gestos o mímicas. Y que el autor también determina el tiempo que se le va a dar, ¿verdad? A cada uno. Que puede ser un tiempo breve, como también puede ser un tiempo extenso. Bien, jóvenes, ¿les gustó el tema? En realidad es un tema interesante, el cual, ¿verdad? Uno se distrae, se recrea, le gusta ese colorido, esa imaginación, esa creatividad que esos artistas cuando lo hacen plasman en cada una de esas obras. Y nosotros también en nuestros salones contamos con excelentes estudiantes que han creado o que crean historietas o cómicas que uno ha visto en la televisión. Una cómica, ¿verdad? Es importante. Los exhorto a estudiar el tema y nos estamos viendo jóvenes de décimo bachiller en ciencias en nuestra próxima clase. Bendiciones.